Hola a todos, sean bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video de YurashivoraLive Y en estos días he estado recolectando un poco de ADN para poder desbloquear algunas criaturas nuevas que son híbridas Y poder mostrarlas en los videos, y ya llevo 4 como ven ahí, 2 que todavía me falta por mostrar, que tengo pendiente Y otras 2 nuevas que acabo de desbloquear, y en este video voy a desbloquear una de esas que quiero mostrarles Vamos a ver aquí directamente, el dinosaurio que voy a desbloquear ahorita es un volador Y es un híbrido legendario, que no sé hasta que punto es bueno, porque creo que lo cambiaron en una de las actualizaciones Pero es importante tenerlo porque ya les voy a decir por qué Este que está aquí, bueno aquí están los 4 que tengo para crear, estoy también buscando más ADN para crear los demás Pero en esta ocasión quiero desbloquear este que es el pájaro, que creo que se llama el Teraquexal A ver, si no me equivoco Este que está aquí se llama Teraquexal, si se llama así Y es un híbrido del Teranodon y el Quexacoal Que hay que tener los dos al nivel 15 y poder crearlo Es un dinosaurio legendario, y con este dinosaurio se crea el dinosaurio único que es el Quexorium Que ahorita mismo en la actualización que acaban de hacer, este dino es muy pero muy bueno, se lo recomiendo un montón Y entonces es por eso que yo quiero crearlo ahorita, para ya ir reuniéndolo y poder conseguir ese híbrido único Pero bueno, vamos a ver qué tal Estoy muy seguro de que a esta criatura le cambiaron los ataques No sé qué ataques tendría antes de la actualización Pero estoy muy seguro de que no eran los que va a tener ahorita Bueno, si ven aquí Necesita ADN del Teranodon y el del Quexacoal Y aquí está el Quexorium, pero vamos a ver sus ataques, a ver qué tiene Ok, tiene un golpe de superioridad Golpe de defensa prolongada Impacto anulador, impacto y huida Y un contraataque, un contraataque perforador Eso lo sacó del Teranodon Pues, no sé qué ataques tenía antes, así que no No tengo punto de comparación Hasta donde yo sé, creo que ahorita es un poco peor de lo que era antes Creo, pero no estoy seguro A lo mejor me equivoco A ver qué hice aquí Aunque no es muy rápido en distancias cortas No tiene rival en las distancias largas Con su gran velocidad de vuelo Como sucede con el Albatros Albatros moderno Esta velocidad permite a este Terosauro volar grandes distancias Por el océano para buscar comida o lugares donde anidar Pues no está mal Voy a ver si me da suficiente ADN para subirlo al nivel 20 Porque esta criatura que está aquí es el Quexorium Que es el que quiero yo Se necesita el Tinecolaguerus al nivel 20 Y al Terakexor al nivel 20 Entonces voy a ver si consigo un poquito más de ADN Del Quexorium que todavía no lo veo Que yo creo que le habrán cambiado el respawn En alguna de las actualizaciones Pero bueno, vamos a ver qué tal Vamos a probarlo en batalla Hay un evento aquí que dejé a propósito Que no es muy fuerte Pero con eso va a servir Vamos a ver por quién lo cambio Y vamos a cambiarlo por este Y de ahorita está por aquí, ¿no? El nivel 16 Ah, no, está por acá 16, aquí está Vamos a ver qué tal Lo bueno es que este Dino tiene un contraataque Ya los Dinos con contraataque siempre son buenos Vamos a ver Aquí Vamos a ver qué tal este evento Creo que no es muy fuerte No, no es muy fuerte Este Ok, creí Vamos a ponerlo de primero, ¿no? Y así lo muestro Creí que era un Dino Que tenía un efecto de intercambio Porque los Pterosaurios suelen tener algún efecto de intercambio Pero este no En cuanto a diseño, pues Me parece que está muy bien Me hace falta más híbridos voladores al juego, la verdad Solo hay dos híbridos únicos voladores Me gustaría que oran más Él es más rápido que yo Entonces Vamos a hacerle esto al golpe de superioridad Ah, no, pero me puso la La ralentización Creí que me iba a atacar con la distracción Pero bueno Y bueno, ahí vemos el contraataque Que es un contraataque de 600 Tampoco está tan mal Y vamos a ver Yo creo que ahora sí me va a hacer el impacto de distracción Vamos a hacer el golpe de superioridad Para quitarme eso Por suerte no me quita mucho Y yo creo que con esto Recupero la velocidad Ah, no, lo mato Bueno, ahí tuve sorrido porque salió crítico Ahorita voy a poner la defensa prolongada Vamos a ver No sé por qué se tarda tanto si solo le queda uno Él sigue siendo más rápido que yo Y me va a hacer el golpe de distracción Bueno, vamos a hacerle esto Es que es por la ocasión Si no usaría los demás ataques Pero ya sabiendo lo que me va a hacer Contraataque Que me encanta el contraataque de verdad Este bicho sí que es mejor que el Teranodon Porque al Teranodon le falta más Más vida y más A ver esto Bueno, vamos a atacarlo ya con esto Al Teranodon le hace falta un poco más de vida Para hacerme mejor Porque tiene el mismo contraataque Y bueno, pues Fue sencillo ¿Recomiendo este Dino para usar en un equipo así Fuerte? Pues No Yo preferiría sacar mejor el híbrido Y además hay otros legendarios con mejor contraataque Y que pueden ser más útiles Lo que pasa es que no me acuerdo que ataques tenía antes de la actualización Pero estoy seguro que no eran esos ataques A ver esto También le vendría bien un poquito de defensa Pero bueno, yo creo que eso se pierde con el Con el híbrido Y pues A ver cuánto tiempo Bueno, vamos a probar una batallita más Vamos aquí Aquí no es ¿Dónde es que era? Aquí en campaña Nunca lo veo Vamos a darle un poco más de protagonismo Vamos aquí a legendarios A ver Lo probamos con este Está casi en el mismo nivel Pues Bueno, vamos a probarlo Son voladores A ver dónde está Aquí está Vamos a poner este Ah, vamos a poner este Para aprovechar el intercambio Y ¿Cuál más? Vamos a poner este Para romper defensa por ese caso Y ya este fin de semana Voy a conseguir más ADN de De Blue Que hay un evento ahí Para conseguir ADN Y voy a subir el Indorreactor 2 A nivel Quién sabe Nivel 24 O eso espero Si todavía no tienen un Indorreactor Aprovechen De verdad Que es que es un Dino muy bueno Creo que es el segundo mejor Dino Después De un Dino Que más adelante les voy a mostrar A ver Wow, este bicho es enorme Bueno, vamos a ponernos la defensa Que si mal no recuerdo Esto dura dos turnos Esta defensa Y me golpea con la distracción Nada mal Me protege el escudo Y me voy a quitar eso Ah, bueno Y tengo el contraataque Que se me olvida Vamos a hacerle esto Así me quito la distracción ¿Qué velocidad tiene este bicho? 115 Ah, me quitó el escudo Bueno, no importa Igual le hago el contraataque Ese contraataque es muy bueno Y creo que lo puede matar No Pero con esto sí Invisibilidad Pero no importa Porque yo se la quito Con la anulación Uy, como me trago Bien, perfecto Y este sí que es más rápido que yo Me dará tiempo de cambiarlo ¿Qué ataque tiene? Golpe de distracción 700 Bueno, yo creo que sí Vamos a cambiarlo Sí, porque a este no le voy a poder Bajar la velocidad Porque es inmune Le hago un golpe antes de irme Y le hago el intercambio Y así ponemos al otro volador Que también es bueno Este sí que es muy bueno Es súper defensivo Tiene el intercambio de escudo Y también tiene blindaje 30% de blindaje Es muy bueno A ver, él me va a hacer La devastación La devastación, ¿no? Le haría el golpe de superioridad Pero Es que es inmune Vamos a golpearlo con esto Y creo que salió crítico, sí Bueno, no se va mal Vamos a hacer esto Para quitarme la distracción Y creo que con esto lo mato Sí, eso es lo bueno del blindaje Este dino sí que es muy bueno Y también tiene la invisibilidad Y también tiene la invisibilidad larga Muy, muy bueno Me la voy a poner ahorita Ah, este Sé que está ahí Es un volador Pero desangrado Este me va a meter mucho sangrado Vamos a hacer esto Para tomar la velocidad Ah, no, él lo hizo Qué malo Quería tomar El control de velocidad Pero no Voy a ponerme la invisibilidad Ahí lo vuelve a hacer Qué raro Ah, es que él tiene un rompe defensa Sí, él lo tiene Bueno A lo mejor me lo hace Y voy a hacer aquí Esto para Ah, no, no lo hace Pero qué le pasa ¿Por qué me ataca con solo eso? Está loco Es que no quiere Que yo sea más rápido que él Eso es todo Estoy segurito Ya, vamos a matarlo Me vuelve a devastación Y listo Sí, bueno, ya Tranquilo Que ya te voy a matar Habiendo tantos ataques Pudo hacerme Y solo se quedó haciendo Ah, no, lo maté Ay, qué mala suerte Voy a ponerme la defensa Y ya Y él no para de hacerme eso Me hizo crítico Bueno, no importa Ya Esto se terminó Ese tiene es muy bueno Pero Creo que el híbrido Es mucho mejor que ese Y pues Nada Yo creo que voy a aprovechar Y grabar los demás Los nuevos híbridos Ahorita mismo Para tenerlos ya listos Aunque no voy a tener Más eventos que hacerlo Pero Creo que los voy a mostrar Aquí en el modo campaña A ver Vamos para acá Aquí está Pues bueno No está mal El contraataque Siempre va a venir bien Ya les digo yo A ver aquí Yo creo que el nivel 20 Sí va a tener como Uno 700 de ataque Y mucha vida No es malo Porque si tiene mucha vida Y también El ataque normal Es decente Pero no lo recomiendo Para usar en el equipo No teniendo Al híbrido este Que es mucho mejor Pero bueno Yo creo que lo voy a dejar Hasta aquí Voy a grabar los demás videos Gracias por verlo Les mando un abrazo enorme Cuídense Saludos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!